Vale, 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 en 3, 2, 1, tiempo Me toca rapear después de perder, pero perder con un colega para mi no es perder, así que de vencer Te explico que debía joderme, que 3FSOF es el jefe, así que ya te puedes perder Tenemos algo en común, hemos perdido con un colega, el mío es de verdad y el tuyo es de pega La falsa hermandad de los raperos por hablar, que critican por criticar, porque el resto no les llega Hermano, tú has escuchado el recital que hemos dado, ¿cómo puedes decirte pega? Estás retrasado, me da igual lo que digas, con esa cara de pamplina, mi colega no te pega y te doy una pegatina Hostia, qué buena, puto fuma, ahora es tan retrasado que ni en un blue la pegatina Se te va a topar los lados, porque parece que lo has lido en medio huracán Catrina Me da igual lo que hagas, desgraciado, encima desagradecido, recoge la primo hermano No quieres un regalo, no lo has aceptado, porque no hace falta que te agaches, ya te la he clavado Ya te la he clavado, pero tú vas a perder, eres un pavo retrasado que no sabe qué es perder Oye, hermano, la vida me ha enseñado que nunca tienes que estar sin recibir para otra vez Yo sí sé lo que es perder y lo acepto con humildad Lo que a ti te pasa en vivo, no te da igual Dos, uno, tiempo Yo sí sé lo que es perder, como te decía Y no voy a decir, uy, mira, hipocresía He perdido y me pico con mi colega Que va, si me sé sus temas, a ti te follaría Oye, ese rapero, esto bueno Que apaga el micrófono con sus putos dedos No te ha dado cuenta y decías que no iba y lo has tirado al suelo Hip-hop, respeto Hip-hop, respeto y unión, tonto, polla No te saben los códigos fuera del escenario, maricona Si se me apaga el micrófono, ese técnico, mi dedo El caso es que lo cojo y te venzo de nuevo El caso es que lo cojo y te venzo de nuevo Que si no entiendo los códigos, pa' fuera, maricona El problema no es tuyo, que insultas diciendo maricona Porque los códigos son los mismos, pero también evolucionan Evolucionan, pero tú eres el espécimen perdido del rapper retrasado que nunca ha crecido Niño, rata, batallero, Red Bull fan, chomapollas en los camerinos Ven en el olvido Última Hostia, está guapo eso de que empieces a tirar en línea todos tus sueños frustrados Puto retrasado, te pasaste al rap real porque compitiendo eras tomado Tiempo Ruido para acertar y cuarto puesto Y aquí va a salir un clasificado ya, Almería Vale, jurado Tres, dos, uno Se la lleva soft, ruido para mano Chavales, muchas gracias por esta oportunidad Espero poder representaros a todos y a mi ciudad Que es Málaga, pero ahora es Barcelona en la nacional correctamente, ¿vale? Un honor Y fuerte ruido para mi apodente que lo ha hecho de puta madre, coño No, 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 no ¡Gracias!